Creo que no hay que perder ni un minuto de tiempo. La situación de España a día de hoy, con los índices económicos que tenemos encima, con las recomendaciones que están llegando desde Bruselas, cuanto antes tengamos una estabilidad política, pues mejor que será para todos. No tengo ninguna confianza en lo que vaya a hacer Pedro Sánchez, pero la realidad es que ha sido la fuerza más votada, con una diferencia sobre la segunda fuerza, y por tanto hay que respetar lo que dice la Asuna, porque creo así en la democracia. Lo que me parece lamentable, que al final, sabes que en muchas tertulias aquí, ya lo he señalado, este juego de estos nuevos partidos políticos, que no sé muy bien a qué han venido. Es decir, yo creo que cuando uno se mete en la política es con el ánimo de gobernar. O sea, decir, oye, mira, quiero meterme en la política para formar gobiernos, para hacer algo. Y claro, yo veo a Ciudadanos, que sigue con la misma táctica, que le ha ido muy bien porque ha crecido políticamente, del coqueteo hacia allá, del coqueteo hacia el otro lado, pero no me mojo, porque si me mojo, claro, si me mojo aquí, pues oye, habrá gente a quien la ofende, si me mojo en el otro lado, habrá otra gente a quien la ofende. Yo creo que esto los españoles ya lo tienen que ver, los ciudadanos españoles tienen que ver esta situación. Y decir, oye, queremos políticos de verdad. Le he dicho, cuando me he presentado a la candidatura de Leganés, era con el ánimo de gobernar, no de hacer el absurdo de que si llega un acuerdo, que si no llega un acuerdo. O sea, decir, yo es que veo todas estas tonterías, que estoy viendo en el Ayuntamiento de Madrid, hoy te sacan de la chistera que ahora Begoña Villacís tiene que ser la alcaldesa. ¿Qué pasa? Que no quieres al final gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, prefieres vivir en la oposición, cobrando un sueldo a la oposición, sin tomar ningún tipo de decisión para los madrileños y seguir criticando a Carmena.